Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal y vamos con vídeo de Pokémon, primer vídeo de Pokémon del canal. La verdad es que tenía ganas de ampliar un poco todo lo que viene a ser el contenido del canal. Para aquellos que sois nuevos, me centro mucho en One Piece TCG. Voy a bajarle un poco creo que el volumen a la música del juego. Esto puede si no ser un problema. Vale, y quería ampliar el contenido del canal, así que he decidido ampliarlo un poco con Pokémon. Va a haber Pokémon en este canal de manera esporádica. Quiero ir añadiendo cada vez más y más y más. Y la cosa es que quería tener una base de colección para poder empezar a subir vídeos de Pokémon. Así que me he decidido a pillar un montón de códigos online, a abrirlos hoy con vosotros mientras vamos hablando un poquito de por qué he decidido hacer esto y demás. Son unos 300 códigos en total. Son unos 200 y pico de Escarlata y Púrpura divididos entre Estelar... ¿Era Estelar Crown o ya me estoy liando? Surging Sparks... Bueno, un poco de mezcla. Algo de 151 también hay. Masquerade... Me liga un poco con los nombres, aún estoy volviendo. Pero nada, vamos a empezar a abrir los sobrecitos. Bueno, ya os digo, yo jugué bastante a Pokémon durante la época de los GX. De hecho, mi mazo era el de Blastoise GX. Aún lo tengo por aquí, en su estantería. Veis, aquí tenéis The Masquerade. Va a ir mezclado los sobres y tal, porque ya eran como 300 y pico códigos. Llevo toda la mañana para poder meterlos. Y la verdad es que disfrutaba bastante del juego de Pokémon, pero luego lo fui dejando de lado, la verdad. Me centré muchísimo en One Piece. Y no sé, la verdad es que el Pocket ha afectado. Me hicieron descargarme el Pocket del resto de gente de Crossgill. Y... Me han entrado ganas de volver a jugar. Y es eso. Estaba pensando en ampliar el canal. Y las dos opciones claras eran Pokémon o Magic. Y la verdad es que ambos juegos... Me gustan un poco menos que One Piece actualmente. Pero... Después de volver a darle un try a cada uno de ellos... Ya solo por el cliente online, Pokémon le metía una paliza bastante clara a Magic. El Magic Arena no se puede comparar con el Life. Ya solo en lo que te cuesta conseguir las energías... O sea, perdón. Conseguir las cartas y tal no tiene nada que ver uno con lo otro. Energía Boomerang. Eso es bien. Eh... Eh, el Draga. Vale. Undermaka. Pero bueno, eso. Y estuve jugando un poco. Estuve con la baraja esta de Charizard X. Y la verdad es que me lo he estado pasando bien jugando a Pokémon. Y no esperéis un vídeo diario de Pokémon ni muchísimo menos. Pero a lo mejor uno a la semana sin interferir con el ratio de subida de One Piece. Muy probablemente sí que lo vayamos a tener. El Suicu, un rancio raro. No me gustan nada las formas alternativas de los tres perretes. No sé, no me gusta ninguno. Bueno, Entei quizás es el que menos me... Tal, pero... No me acaban de molar. Lo de que Raikou se mezclara con un Girafarin sigo sin entenderlo. Pero bueno, la idea es esa. Es conseguir un pool de cartas suficiente o más o menos. Como para poder plantearme hacer vídeos de deck profiles. Haciendo chorradas, decks for fun, etcétera, etcétera. Que ya digo, si tenéis alguna petición o algún tipo de feedback o lo que queráis, me lo podéis dejar en comentarios. También entiendo que para mucha gente que viene de One Piece o que estáis viendo este vídeo porque me seguís de One Piece. A lo mejor Pokémon nos interesa. Y entiendo perfectamente que no queráis ver este tipo de vídeos. Y ya digo, la idea es que no interfiera en el ritmo de subidas de los de One Piece. Así que simplemente saltáis el vídeo de Pokémon cuando lo suba y ya está. No va a cambiar nada. Espero que os parezca bien, que lo entendáis. Y si no, también te digo, me apetece subir Pokémon, es mi canal y lo voy a hacer. Lo que hay. Aparte, muy probablemente... Alguna cartita de colección de Pokémon quiero pillarme. Algún Blastoise en PS10. Alguna cosita así que luego iré trayendo también para el canal. El Lurray EX. Está bonito, la verdad. ¿Las cosas como son? Angela. Por cierto, de todos los códigos que he pillado, 5 no los he canjeado. Y los pondré. Lo mítico que los pones en un frame escondiditos en algún lado. Dios, pero cuántos tantos me han salido ya. Entonces, si os interesa o queréis alguno... A ver, muy probablemente se vayan a canjear no muy tarde. O sea, van a caer bastante rápido. Pero si os interesa y estáis viendo el vídeo cerca de salida, pues podéis intentar llevaros algunos. Son del último set de Surging Sparks. Los códigos que he puesto. Así que por ahí os los dejo. Van a estar de manera aleatoria a lo largo del vídeo. Para retener audiencia. Vale, Kazam. Ok. Otro Draga. Mario 2. Luxio. Y aquí, aquí. Y la verdad es esa. Me he pillado... Creo que eran 200 y pico de escarlata y púrpura. Luego hay unos 60 o 70 o algo así. Eran de sets anteriores. Y luego hay una par de productos promo que me han regalado. Enamorus. Este bicho me daba mucho asco cuando volví a jugar al VGF. Yo, Pokémon, lo que es el normal, le di bastante caña al competitivo en Diamante, Perla, Platino. Luego lo fui dejando de lado y en escarlata y púrpura volví a darle un poco. ¡Qué pesado es el Enamorus de mierda! ¡Qué por culo me da! ¡Eh! Esta no la he visto jugar, pero es de las raras rosas estas. Cuando yo jugaba eso no estaba. Y el Oggerpon. Pero no es el Oggerpon asqueroso. ¡Eh! El mazo de Oggerpon lo tengo que traer. ¡Qué asco! Es Freewing prácticamente contra algunos matchups. El Sinistir. Este también da asco en el competitivo de Pokémon. Pereza de bicho. Y ya digo, cualquier cosita sí que vosotros penséis que puede ser útil o que me podéis... ¡Joder! ¿Cuántos horas alcanzan llevo ya? ¡Me cago en la... Que puedes venirme bien para alguien que vuelve a querer meterse en el mundo de Pokémon. Tengo pensado montarme la baraja del Charizard X en físico. Ya que sacaron el Battle Pack o como se diga... ¡Eh! Bonita. Lástima que sea un Lyron, pero es bonita de cojones. ¿Y el Blissey? Pero es eso. Es lo que decía que... Si tenéis algún tipo de consejo para alguien que vuelve para Pokémon y demás... Se agradece que me los dejéis abajo en los comentarios. También tengo un Discord del canal que somos como mil personas. Pero es casi todo centrado en One Piece. Pero voy a abrir una sección de Pokémon. Ya que me voy a poner también con el canal. Voy a abrir una sección de Discord en el Discord de Pokémon. Ok. Ok, Pato. Este sí que me gusta. ¿Ves? El Ferropúas... Me mola. No tengo Shiny, de hecho. Bueno, creo que tengo todos los del pasado y del futuro Shinies. La verdad, los paradoja. El Martillito... Ese en el Pocket me ha dado... El Heliopit en el Pocket me ha dado la cantidad de veces wins gratis con la evolución. Ángela... Energía Boomerang otra vez. Escolopille... El Probospas... Esta evolución no me gusta. Me gusta más el Noospas. El Noospas me mola. El Probospas me... Lo que pasa es que esta entrenadora, no sé si se ha jugado, no la he llegado a ver. He jugado como 20 y pico partidas, 30 partidas en el Live. Y esta no me la han jugado, creo. Pero oye, entrenador Full Art. Siempre viene bien. Emolga. La Bebé. Recinto. El Chef. Nada. A ver, del que más hay creo que es de Mascarid. Que eran como 60 o algo así. No sé si me los ha agrupado porque los he ido canjeando. Ya os digo, llevo toda la maldita mañana. Este sí que es decente, el Ursa Luna. Esta... Esta no está mal. Pero también te digo, el Charizard Radiante hace algo similar. Pero bueno, este sí que lo he visto. Y aparte, me ha salido Alter. Que mola. Y otra vez, el maldito Namorus. Que pereza he dicho. Plate. Ambipom. Fluffin. Otra carta de estas... ¿Cómo se llaman estas rarezas? Porque sé que son una rareza exclusiva propia suya. Pero no me sé el nombre. Hostia puta. ¿Por qué esto no es un sobre físico? ¿Por qué esto no es un sobre físico? A ver, también porque te digo. Me he comprado unos 300 sobres por 9 euros. En físico no podría hacerlo. Pero hostia, el Greninja. Qué bonito es. Qué bonito es la madre que me parió. Estos son 200 pavos para arriba en físico. Pero qué bonito es el cabrón. Hostia. Es preciosa la carta, eh. Kyo estaba mirando de... De pillarse uno. Que para aquellos que no sepáis es uno de los miembros de Cross. Es un colega mío. Está mirando de pillarse uno porque es que es precioso el maldito Greninja. Es muy, muy bonito. Y un Infernoip. Aulucha. Aipom. Cramorant. Maitiena. Mucho me gustaba el Maitiena en su generación. Yo lo llevaba en mi equipo en el Esmeralda. Sé que no es el mejor bicho. Pero me mola el diseño bastante. Heliopite. Lauta. Poliward. ¿Ves? Es que no me gusta, tío. El diseño no me gusta. Y otra vez el Ogerpong que no me mola. Sandygast. Tatsugiri. ¿Cuántos a la cazan llevo ya? Pero bueno, vamos a meterle un poco de caña a la apertura porque es que si no vamos a estar viendo Pokémon que no nos interesan tampoco. Ferroverdor. Este me mola algo más. Los de Ferroverdor y tal me molan algo más que el de Suicun, Entei, Raikou y demás. Amorbol. Oye, tengo ya dos Ursalunas Alters. Oye. No creo que suela jugar más de uno, pero bueno. Y es eso. He estado mirando en el Limitless. He estado mirando algunas partidas de competitivo. He estado mirando cositas. Es bonito el Sinist. Es bonito el Sinicha. Sí. Pues eso. He estado mirando algo de competitivo. He estado mirando el Limitless. He estado intentando volver a meterme en el meta. Pero ya digo, hace 25 años que no lo toco. Tanto no. Pero 6 años, 5, a lo mejor sí que hace que no los toco el Pokémon de manera competitiva. Y hay que ver, yo cuando me meto en un juego de cartas me meto un poco el sello. ¿Ok? Estamos pillando bastantes de esas. Otro con Nulanga. Okidogi. Tupu. Torre. Torin. Los entrenadores también te digo. Tengo pillados unos cuantos, pero muchos aún no. Tengo que ponerme a revisar los nuevos. Yo soy de la época en la que se jugaba el Tapu LGX y ese tipo de cosas. Inferrim también llevamos unos cuantos ya, ¿eh? Spinarak. Finisen. Morpeko. Pinsir. Ninetales. Y Froslass. A ver, quedan muchos, 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 pero muchos, pero muchos sobres. Hiperesencia. Máscara del Ogro. Y Hitran. Vale. Este es nuevo. De este pack aún no habíamos abierto ninguno de Forzas Temporales. Nutleath. Wiglet. Esto es bien. El Bramaluna es bien. Es uno de los decks que quiero traer, el que yo usa cuatro Bramalunas. Así que... Bien. Que bueno, que creo que ya los tengo, pero bueno. Me da puntitos, con lo cual voy a poder convertir cartas que me hacen falta. Eso es bien. El Carabaña. El Activire. Y Feraligator. No es mi inicial favorito de agua, pero a ver, el Cocodrilo está guapo. Este es de Espada y Escudo. Que ya son un poco más viejunos. Pero me los metían en el pack, así que... Reino Escalofriante. Tengo mucho en lo que ponerme al día. Ya os lo digo. O sea, es... Cuando dejas un juego durante años y luego vuelves, tardas un par de semanitas en ponerte al día con todo. O sea, bueno. Me apetece, la verdad. O sea, tengo ganas de... Es que, ¿cómo decirlo? One Piece lo tengo tan comido que... A ver, a veces me lío con demasiada información en la cabeza. Pero, por ejemplo, cuando fui a Barcelona y fui un rato hasta casa de Izzy, era como... Oye, eh... El Gravity de que se te es, paf. El Red Rock de que se te... O sea, es como que ya me tengo las cartas de memoria. Juego partidas que las puedo jugar de memoria ya prácticamente. Es como, todos los días estoy subiendo contenido, hablando de One Piece, viendo One Piece, jugando One Piece. Y me apetece, no sé, cambiar un poco por tener algo de aire fresco. De vez en cuando. Que me flipa One Piece, o sea, lo mantengo. Es mi juego favorito. Pero es como que también... Por mucho que te guste una comida, todos los días la misma te acaba cansando. Y creo que es un poco lo que estoy con One Piece. Por eso creo que darle un poco de variedad con Pokémon me puede venir bien. Surgen Sparks. ¿Saldrá el Pikachu también? Goldengo. Mucho me gusta el Goldengo también. Vale, el Milotic. Bien. Ese creo que algo se juega en algún deck. Me suena a haberlo visto por el Limitless. Wacubal. Appelkunt. El Tandemouse. Este mucho me hacía gracia jugarlo en las rankings a trolear. Y el Terápagos, pero es el Pocho. Sí, Passimian. Había un deck antes de jugar 25 Passimians que daba un poco de asco. Chempao normal. No sé a la X. Aunque el X creo que ya lo tengo porque te lo regalan cuando te lo veas en el propio live. Vivas. Izarude. Seut. Trappitch. Merena de Teo. Máquina técnica. Creo que la única que he visto que algo se ha jugado es la de evolución, pero tampoco mucho. Cashform. 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 Xilio. Slowkin. Y Ampharos. Lugma. Angigrowth. Dippling. Nosepass. Polybrath. Y Tinglu. La gente que juega el Tinglu a fisura sí que me daba mucha pereza, la verdad. Lampent. Nosepass. Suanna. Monferno. A ver. Es un Alter. Un Alter de mierda. O sea, puede pasar eso en los sobres de Pokémon físico. Que te salgan dos... Así. Es algo que no tengo ni idea, la verdad, pero... Es que tengo ya dos Alters de esta señora. Y más... A ver, de este sí que creo que ya he sacado unos cuantos bastantes, eh. Con el... Un Kidori de las narices. Los bichos del DLC de... De Escarlata y Púrpura no me acaban de molar casi ninguno, la verdad. La Furioseta sí que me gusta. Más que mucha graz. Uy, ha hecho animación rara. Ese sobre al abrirlo. No sé si es cosa mía o es... Porque tiene algo. Era cosa mía. Ok. Tinglu ya también tenemos 25 millones. ¿Veis? Este ha hecho como una animación más clarita. O sea, a lo mejor va variando de sin más. Chef. Chimchar y... Palafin. El Palafin mucho me molaba al principio del juego. Luego lo fui ya dejando. Pero bueno. Casco suerte. Ondulagua. Lalie. Y Ferroverdor. Benipez. Gamma. Plorgues. Probospas. Sikkim. Y... Okidogi. A ver. Hay muchos de estos. O sea, este pack es del que más tengo. Voy a ir pasándolo toda hostia. Porque tampoco... Bueno. Otro Garpon. Tampoco es el que más me gusta. La verdad. De más caricias que tengo. Es de lo que más hay. Poder Call. O sea, los porcentajes de salida de las cartas aquí vienen, eh. Enamorus. Creo que este es el último. Si ya tengo el playset. A ver. Lo bueno es que estoy farmeando una cantidad de puntos. De poder convertir cartas. Que era lo que quería yo. Bastante decente. Y el Sinicha. Sinicha es una cosa rara. Porque me parece mono el Pokémon. Pero me da mucho asco cuando me lo juegan enfrente. Y el Chandelure. La verdad es que llevamos un par de sobres. Sin sacar absolutamente nada. Un poco bastante pocho. También. Si os mola el estilo. Sé que en digital no hace la misma gracia que en físico. Si os mola el estilo. A lo mejor puedo mirar a futuro. De traer algo de físico. De... De mirar de cuando vaya pillando yo alguna cosa de Pokémon. Eso. Traerla al canal para abrir en físico. O lo que sea. Y... Overpon normal. No eres X. Ahí pon... De estas es que ya no sé cuántas debo tener. Lo bueno es eso. Es lo que me gusta de... Del tema de Pokémon. Que como te vienen sobrecitos en los sobres físicos para el Life. Se pueden conseguir muy muy baratos. O sea. Yo he pillado todo este set. Que estáis viendo que... Ya no sé ni cuánta cantidad de sobres van. Me ha costado todo 9 euros. Entonces el poder pillarme colección por 9 euros. Es espectacular. O sea. No es como One Piece. Que es completamente gratis. En el simulador. También te digo. No es oficial. Pero... Hostia. Esto lo comparas con lo que te costaría hacer en Magic Arena esto. Y es que no tiene sentido. Eh... Puf, puh, puh. Bueno. Es un Mulligan. No creo... No creo que se juegue mucho. Pero oye. Leader... O sea. Leader sí. Hostia. Como tengo lo de One Piece metido en la cabeza. Entrenador Alter. Turalodon. Ese me mola. ¿Por qué no eres X? Aunque no sé si sales en este set. La verdad creo que no. A lo mejor eso... El no saber exactamente qué cartas sale en cada set. Puede influir en que parezca gilipollas. El Ferropugas. Este me mola. Pero... Pero eso... Y Frostlass. Raihorn. Coraidon. De hecho... Ahora lo estoy pensando. Esto lo estoy grabando. Podría haberlo hecho en stream. Y grabarlo a la vez. No la he pensado. Porque al poder interactuar con vosotros. A lo mejor era más hasta entretenido. El opening. No... No había caído yo. La verdad. De hecho estoy por abrir stream ahora en un rato. Porque... Aún me cae... Esta es buena. Esta sí que es buena. Esta he visto que se ha jugado... Me la han jugado bastantes veces. Eh... Lo de que te puedas quitar una energía de un tipo en concreto. Para poder... Eh... Jugar... Con... O menos tipos de... De energías o... De una forma más consistente. Es bastante decente. Esta carta me mola. Y la... Este sí que lo... Me parece horrible. O sea... No sé a quién se le ocurrió este diseño. Pero es eso. No sé si abrir stream ahora ya que estoy. Y aprovechar. Eh... Meter un corte así en plan de dos... Un segundito en el vídeo. Seguirlo grabando. Pero también estar con la gente en stream. Puede estar... Puede estar gracioso. Y Archaludon... Este es de los pocos que me molan del DLC. De... Este... Este está gracioso. A ver. Me quedan 230 aún sobres por abrir. Y hay alguna EPD. Y hay alguna cosa más que me regalaron al pillar. ¿Qué es eso, tío? Por nueve pavos todo esto. Esos... Archaludon... Eh... Ledian. Es bonito. No sé jugar a una mierda. Pero es bonito. Y Lucario X. Me parece horrible. No sé... Para qué han sacado esa carta. Pero bueno. Y vi... Ya. Que he estado mirando también la siguiente colección. El Mumbrion. O sea, el Umbro... Ya le llamo Mumbrion por... Por la coña del otro. Eh... El que va a ser el siguiente Mumbrion. Que tiene pinta. El Umbrion de Prismatic Evolutions. Hostia. Lo guapo que está. Eso va a valer una pasta. Que no va a tener ni sentido. A lo mejor pillo algo de ese set. Eh... Miro a ver si puedo... Contactar con alguna distribuidora. Y pillarme alguna cajita. Directamente de... De TVs. O algo por el estilo. Puedo mirar a ver si... Si doy sacado algo. Picabolt. Noctowl. Pero lo de hacer un stream... A lo mejor sí que me está convenciendo, eh. Rednau. Y recortar. Y... A partir de aquí dejar solo cuando vayamos haciendo hits o haya algo más interesante. Puede ser. A lo mejor me he pasado con 300 sobres. A lo mejor me he motivado un poquito de más. Voy a darle escaña porque si no... Creo que voy a... Ya lo haré para la próxima. Cuando salga otro set y haya... Y pille... Porque haré la mítica de pillar para... Pillar para tener colección cuando salga set nuevo. Pillaré un montón porque la gente abra dolor y los códigos costan dos céntimos. Que sí, que con el pack y con el Battle Pass este que tiene el propio juego se saca relativamente fácil. Pero... A pillo y así puedo hacer contenido de día uno casi. ¿Ven a Saur? Vamos a meterle un poco de velocidad porque es que si no... Solo me voy a parar. Vale. Es bonita. Las cosas como son. Los EX de Teracristal son bonitos. Eso no se puede negar. Pusión Strike. Nada. 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 Me metan. Ok. De estos hay poquitos. Y del Tal. Pero eso. También os digo. Si hay algún mazo de estos Forfang que no son tan competitivos. Porque no sé dónde se pueden mirar. O sea, yo he mirado en el Limitless. Porque me ha dado una energía en un sobre. Ok. La camilla. Esa es guay. Aunque creo que ya la tengo. Digo que si tenéis alguna página o algún sitio donde se puedan mirar decks que sean más Forfang. Porque en el Limitless sí tienes decks competitivos y tal. Pero algún deck de estos capullo para echarte unas risas, tocarle las narices al rival. Que no sean tan tan meta. El Horsea Alter. Me la he pasado porque había dado toda hostia. Pero esa es preciosa. Mewtwo. Segundo. Como solo puedo tener uno porque son de estas exclusivas. Oye, 150 chismas. Ni tan mal. Y el King Kling este que... Ok. Tú... No entiendo lo del calamar. Lo de tener que girar las consolas. Es como... Ok. No voy a decir lo que me parece este bicho. No lo voy a decir. Y un Cresselia. A lo mejor debería haber metido algún código más de sorteo y no abrir tantos, la verdad. Eh, Rosita. Uh. Ah. Está bonito, eh. Y el Hexorus. Es de los dragones de generación que menos me mola del Hexorus, eh. Silvion. Robot. Silvion otra vez. ¿Por qué doble Silvion? Cresselia. Y... Dusnoir. Este da un asco. Este sí que lo quiero. Este lo voy a meter en la baraja de Charizard. Da un asco el Dusnoir de las narices. Que no tiene sentido. Ese me gusta. Me alegra que me haya salido uno así. No tengo que hacerlo. Y... ¿Qué hice ahora? También os digo, eh. Lo que he tardado en meter los códigos ha sido espectacular. O sea, creo que llevo una hora y cuarto para meter todos los códigos. Me los pasaron por foto. Y he usado una IA para que me cogiera y me pasara a texto las imágenes. Porque es que si no ya me pegaba. Porque aparte quise probarlo de usar la cámara para que te pillara los códigos. Y va fatal. También te digo, las fotos no eran las más nítidas del mundo. Pero... Hostia. Aún con la IA pasándome las imágenes a texto. Como tienes que ir canjeando de 10 en 10. Y va tardando lo suyo y demás. Me he estado una hora copiando. Eh, el Turtonator. El diseño del Pokémon me... La carta es bonita. Es que los EX de Tera Cristal, tío. Me parecen preciosos. Son muy bonitos, tío. Me voy a poner a coleccionarlos y va a ser un problema. Ok. Ya tengo el playset. Fossil. Aunos. También digo, tengo que mirar. A ver, ¿por dónde quiero tirar a la hora de coleccionar? Porque Pokémon no me lo voy a tomar como One Piece. En One Piece soy de los que tiene 4 cartas de cada uno de normales. Sin alternativos ni leches. Y ya está. Eso es todo lo que tengo de One Piece. Algún Alter suelto que me gusta mucho y puntual y ya. Pokémon me lo voy a tomar de forma distinta. Pokémon lo que voy a hacer va a ser simplemente pillar cartas que yo vaya a jugar. Los DEX que yo quiero jugar. En físico. Algún no suelto. Que quiera decir, quiero tener este DEX en físico por si voy a jugar de vez en cuando. Eso sí que lo voy a pillar. Y luego voy a pillarme cartas concretas que me gusten a modo de colección sueltas. No voy a ir a pillarme 80.000 cosas distintas ni hacer sets completos ni nada por el estilo. Porque me da muy... ¡Uh! El Bulbasaur. Está... Está bonito. No voy a abrir 80.000 sobres, etc. Voy a hacer más la de compro la baraja que quiero con las cartas que me hacen falta. Y luego me voy a pillar... Que me mola mucho... Yo qué sé. A ver, si saca un Squirtle o un Blastoise que esté bonito van a caer 100%. Squirtle es mi Pokémon favorito y Blastoise. Así que si sale algo de eso va a caer. Pero no sabéis cómo. Inferno. Y el Overpump 8. No sé cuántos puntos llevo ya. Pero tiene que ser una cosa también te digo. De la cantidad de puntos que debo ya llevar pillada. ¿Por qué me pone...? Ah, porque es un Tinglu Reverse. Entonces no cuenta como un Tinglu normal para la hora de darme puntos. Ok. Y el Lurray que lo tenía en otra forma entonces tampoco cuenta. Ok, vale. Voy pillando cómo va lo de los puntos aquí. Vale, esa sí que la tenía. Chinchar. Aron. Y Okidogi. Es con eso completo el playset. A ver si acabamos ya con lo de Masquerade. Porque no sé cuántos llevamos ya. La madre que me parió. Pero saco. Zapdos también hay 800 ya. Y eso. Supongo que la gran mayoría se comprará igual. Vale. Yo al menos lo que he hecho y lo que he pillado es por Car Market. Del Zapdos S estoy hasta las narices. Supongo que es exactamente igual que cuando era hace unos años que yo pillaba todo por Car Market. Sé que ahora hay muchísimas tiendas. Bien puntitos. Sé que hay muchísimas tiendas ahora mismo. De hecho, yo me estaba planteando el llegar a abrir mi propia tienda. Empezaría online. Y luego si va bien... ¡Ey! Está guapa. Estoy leyéndola un segundo. Me... Pero bueno. No es horrible. Lo que decía estaba... Estoy pensando en... A futuro. No ahora, ni hoy, ni mañana. Pero... A lo mejor para principios del año que viene. O... En unos cuantos meses. De mirar de intentar abrir mi propio negocio online. De... De tema de TCG. No solo de Pokémon, ni One Piece, ni tal. En plan general de TCG. Ir poco a poco. Obviamente no voy a poder... Competir en stock con cosas enormes. Pero ir poco a poco creciendo. Y... Creo que podría ser hasta entretenido. A la hora de hacer contenido. Otro... Otro Trainer Alter. También un poco de cómo es detrás de llevar una tienda. Y... Toda la movida. De... Cómo va con los distribuidores. Qué hace falta. Qué tienes que tener en cuenta. Preparando. No sé. Creo que podría estar hasta gracioso. También para el canal. Para traer... Tema de contenido. Tema un poco de... Que he visto que... En inglés algo de eso sí que hay. Pero en español no he visto... Nada apenas. Por no... O sea... Creo que no he visto nada. Y podría estar hasta... Hasta bastante gracioso. Otra Vena Saur. No he visto ni un solo Squirtle. Me voy a enfadar. No sé si hay algún Squirtle en todos los sets que hemos pillado. Porque ya digo... Estos sets no los tengo tan tan vistos. He mirado el competitivo. Un poco. Y los decks per se. Pero no me he parado... Bueno. Y los hits alters. Las cartas caras sí que las he visto. Las cosas como son. Quería ver cómo eran. Y el Grenilla por ejemplo que nos ha salido al principio. Es precioso. No me he parado a mirar todos los sets de estos. Carta por carta. Pero como no hay un solo Squirtle en todos los sets. Me voy a enfadar con la gente de Pokémon. Bastante además. Es que me parece muy malo el Lucario. Es que no entiendo por qué hay bichos X tan malos y luego hay otros que están tan rotos. Tío, te lo prometo. Es como una desgana a nivel de balanceo. ¿Otra vez el Bulbasoo? Pero qué iba a decir. También te digo. Hay una cosa que sí que no me mola de Pokémon. Que es el tema del control de la calidad de las cartas. Lo que pasa. Tú pillas una carta en One Piece. Y encuentras una carta que esté mal. Y es rarísimo. O sea, una carta de One Piece descentrada. Climpada. O cualquier cosa. Es prácticamente imposible encontrar una. En cambio por lo que he estado viendo. En Pokémon es algo casi que es como... Bueno, tampoco están cartas ultra descentradas. Eso no me acaba de molar. Es como que la calidad de las cartas en algunos casos está como muy descuidada. Es un detallito que sí que deberían cuidar un poco más la gente de Pokémon en comparación con otros juegos. Pero bueno. A ver, supongo que también tiene que ver con el volumen. También no puedes comparar el volumen que mueve Pokémon con el que mueve One Piece. Eso que One Piece ha crecido muchísimo. Y es algo de lo que estoy muy contento. El canal está a punto... Por ejemplo, mi canal es un reflejo de eso. Estamos a punto de llegar a los... Hostia, que pesado el Lucario. Estamos a punto de llegar a los 5000 subs. Va todo muy bien. Cada vez hay más interés en el juego. Va creciendo mucho. Los productos se venden muy muy bien. Pero no es Pokémon. Y no puedes pretender llegar a serlo. Entonces, es un poco lo que hay. También te digo. Aún con el nivel de producción, sobre todo en los hits, deberías tener un poco de cuidado. Pero bueno. Porque que te salga una carta de 200 euros, pero esté jodida, es un poco... Me acabas de joder una buena cantidad del precio que tenía mi cartita. El carrito es Tesgoth. Sí que me hacía falta. Y la Tapulele. Lo que pagué yo en la Tapulele GX en su momento. Creo que fueron 15 pagos o algo así para mi deck de Blastoise. Cómo me dolió pagar la puñetera Tapulele. A ver, era muy buena las cosas como son. Te daba una consistencia en el mazo bastante espectacular. Este es de los antiguos. De espada y escudo. De estos hay muy poquitos, ya os digo. Eran los que les sobraba que los tenía en stock. Y fue en plan, como dámelos. Tú... 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 Y la Tapas. De aquí lo malo es que no vamos a sacar puntitos. Vamos a sacar cartas a ver si sacamos alguna que sea así medio decente. Pero no vamos a sacar puntitos. ¿Por qué? Porque al tener tan pocos sobres... Realmente digo, por el precio que me costaron, era como en plan, dámelos. Al malo será que alguna carta mínimamente decente nos saque. A ver si sale alguna cosita, aunque sea. Eh, este es bonito. Pero eso, también dejadme por comentarios si os interesaría, si al final me animo a abrirlo de la tienda y tal. Si os molaría el tipo ese de contenido que os comentaba. De un poco como es el día a día, como va yendo todo. Tía, qué bonito es el de Dende. A ver, hay que reconocerlo. Las cartas normales, muchas veces de Pokémon, son bastante meh. Sin más. Pero hay algunos alters... Que Dios, qué bonitos son los cabrones. Esto es bien, esto es bastante bien. Pues al final voy a tener más de astros de lo que yo pensaba, eh. Seguro de habilidad... Ok, la tengo con otro arte, pero... Está guay. Que, al igual que hago en One Piece, si Pokémon empieza a ir bien también en el canal, me puedo plantear también hacer algún que otro torneito de Pokémon y meter alguna que otra cosita de premios y tal. Podría también estar gracioso. Si la gente se anima, se puede mirar a hacer también cositas bastante interesantes. De torneos más for fun de Pokémon y tal. Con formatos raros, igual que hacemos de vez en cuando en One Piece. Hostia, pues sí que tengo bastantes más de los que pensaba. Meh, no me acaba de gustar tanto. Meh. O sea, no sabía que podía... No sé si es solo del digital o también es del físico. No sabía que podía haber varios hits en una misma... Que pues sí que tengo de astros, eh. Los 40 antiguos que son casi todos de astros, ¿o cómo va? Vale, no. Uh. Me saldrá... O sea, me ha salido ya el Grenilla. ¿Me saldrá el Mumbrun? No, era mucho pedir. Es en digital, entonces le he quitado un poco la gracia, pero... Un hit es un hit. La gente se alegra cuando le salen cosas en el pocket. Yo me puedo alegrar si me salen aquí. El Dragon y... Es otros pájaros que no me gustan nada, los de Galar. Ah, bien. No eres el Mumbrun, pero estás bien. Milotic. Grúa. Wobat. Capturador de juguete. Nada. Y nada, deben quedar muchos más de estos, porque de estos sí que no había mucha cosa. Rarodon. Ah, ya creo que ya no... No hay muchos más. Los monos esos también me dan una pereza que no tiene sentido ninguna. Lo de que la Reverse no den puntitos me está tocando las narices, eh. Las cosas como son. Uh. No lo voy a jugar en la vida, Julio, pero es bonito de narices. Los Rainbow así, estos quedan guapos también. Vamos a darle un poco de cañita. En plan... Bim, bam, bim, bam, bim, bam. Ay, pues sí que tengo más de... De Volving Skies. Acabo de pasarme un espion guapo, ¿verdad? Ok. No era lo que quería ver, pero ok. Lo de poder mezclar partes de los fósiles también me pareció un petardo de los buenos. O sea, Pokémon tiene algunas ideas que están muy guapas. Lo de Terra Crystal me mola. Pero hay algunos porros que se han metido a veces que... Oye, ojo, cuidado, eh. El equipo creativo de Pokémon le da... Le da a veces duro, eh. Y bueno, los que escriben ya las historias de los Pokémon, esos... Esos aparte de ser unos cabrones, le dan... Y ya no os hablo de las filtraciones estas del... Del Typlosion y de los Vigoroth y los Slaking y tal. Esas ya son turbias a niveles extremos. Pero las propias de la... Que salen oficiales en la Pokédex y tal. Tía, esas son duras algunas de... De leer, eh. Se les va. ¿Pero cuántos tengo de astros? A ver, a lo mejor se me fue la mano un poco pillando sobres. Las cosas como son. A lo mejor se me ha ido. Porque llevo casi 40 minutos abriendo sobres. A lo mejor es un problema. Un problema bastante serio. Porque ya, en plan... Tenía unas cuantas cosas que comentar. Que era un poco eso. De que más o menos... Eh... Los lunes o los jueves va a ir variando. Vamos... Voy a intentar traer algún vídeo de Pokémon. Se me ha petado, ¿verdad? Vale, ya está. Pokémon ya está diciendo para de abrir. Por favor. Para, stop. Ya llevas mucho. Qué bonito es el chillú. No había visto esta carta. Hostia, qué bonito es. Hay muchas cartas que voy a querer pillarme. Me cago en la madre que me parió. ¿Para qué vuelvo a Pokémon? Y el Zerluch. Nada, pero ya digo. Eso. Los lunes, jueves... Intentaré que haya vídeo de One Piece normal y vídeo de Pokémon extra también. Entonces tendréis los dos contenidos. Serán unos 8 vídeos a la semana. De base, empezaremos así y luego ya iré viendo cómo va yendo. Si Pokémon tiene buena aceptación, si no. Y ahí ya iré toqueteando. Si va bien y puedo permitírmelo. Iré subiendo el número de Pokémon. Y iré ya viendo cómo va. Ultra Ball que tengo 48 millones. Vale, ya casi hemos bajado de los 100 packs. Creo que un vídeo de una horita puede quedar bastante bien. Ah, por cierto. Acostumbrados que en este canal los vídeos... Si estáis aquí aún. Ya estáis... No me mola el Pokémon, pero la carta está guapa. Ya estáis más o menos hechos. Pero aquí, en este canal, los vídeos no suelen ser cortitos. Aquí nos gusta hacer las cosas bien. Explicando todo. Densos lo que haga falta. Y con calmita. Venga, dale ritmo que si no... Nada. También, otra cosa que me parece raro. Y siempre me ha parecido raro del juego de cartas. Es el hecho de los tipos. Que, por ejemplo, tipo bicho y tipo planta estén mezclados. Te puedo decir, bueno. Pero que mezclen tierra, lucha, roca... En el mismo es como un poco extraño, la verdad. A ver, entiendo que es porque no haya 25 millones de tipos de energía distintas. Pero, hostia. Es un poco raro. Por ejemplo, ves, el anoriz de tipo lucha. A ver, entiendo que sería más tipo físico. En plan... Pero es raro. A ver. Que tipo lucha sea débil a la planta. Es raro. Entiendo que es tipo tierra. Pero... No deja de ser un poco extraño. Ah, mira, otro de Volving Skies. Está un poco... O sea, quiero decir, yo los canjé más o menos en orden. Aquí me los ha mezclado como le ha salido de las narices. Me hace gracia. Llevamos un buen rato sin sacar nada decente, ¿no? Bueno, a ver. Estamos farmeando cartas. No tiene mucha más ciencia. Hostia. Pero los de astros no se han acabado ya. Pues no. Pues no se acaban, ¿eh? Que siguen, ¿eh? Se habrá bugueado y me habrá metido más de astros de los que he canjeado yo. Porque... Recuerdo que no eran... Es que no llegaban a tanto. Porque a ver, eran como 240 y algo. Sobre 250 casi de... De escarlata y púrpura. Y luego eran 60 y algo de antiguos. Pero... Hostia. O bueno, 70 y algo. ¿Ves? Estes son de los otros. Que no... Esa carta sí que es útil, ¿ves? La de... Energías de esta de Siniestro sí que es decente. La del objeto. Charmander. Ese lo tengo. Charmeleon. Ya lo tengo por el propio deck de Charizard X. Y mi Mikio nos falta uno para el playset. Este set es nuevo, así que no nos va a dar puntitos. La red levante. Esta sí que se jugaba cuando estaba yo. ¡Qué asco de carta! Este lo jugaba yo. El cubito. Y ya tenemos el playset de Segutor. Pero sí, a ver, se me ha ido. Para la próxima no compraré 300 sobres, os lo prometo. ¿Y mi Mikio playset? Compraré 100. Y eso queda un vídeo más gracioso. O bueno, si pillo tantos... ¡Eh! ¡Qué bonito es el cabrón! Y puntitos. Perfecto. Tú sígueme dando puntitos, que es casi lo que más me hace falta. A ver, si me das alguna carta guapa. ¡Eh! Odis Shiny. Me mola lo de que haya esa carta Shiny, la verdad. Le da... Le da vidilla. Limora X. Está guapa. Natu. Y... Armanuch. Me gusta más el otro. Me gusta la otra versión. La oscura. Vale, ese ya lo tengo. Bien. Puntitos. Creo que me acaba de surgir la necesidad de comprar una carta ahora mismo. Ah, sí. Creo que sí que me acaba de surgir la necesidad de comprar una carta. Es un poco lo que viene a ser bonita la guarda, debo ir. Un poco, eh. Nada más. Ok. No abro nada en 25 sobres y de repente doble hit. Ok. Es lo que no me gusta abrir. A ver, si abres... ¿Ves? El Cereluge. Este me mola más que el otro. Que el Armarus. Si abres 300 y pico sobres, algún hit te vas a llevar. Pero... No me mola ese factor de que tú de repente puedes ponerte a abrir y abrir todo basura. Y llega uno, abre un sobre y le sale... Jesucristo. Eh. Yo es que soy muy anti-alatoriedad. A ver, que eso no quita que si me regalan una cajita, pues oye, si me la regalan... No digo que no, pero... Leision VMAX. Pues aún tengo más devolving de los que pensaba. Surging. Pikachu. Dame el Pikachu. Dame el Pikachu. Bueno. Agudeza del M. Ok. No hay Pikachu. Dame el Pikachu. No eres un Pikachu. No eres un Pikachu. Ok. ¿Por qué me das esta? Me hace gracia. O sea, las cosas como son. El ataque se llama tranqui. Está ahí tirado. El cabrón. A ver. Está graciosa. Y el Dialga. Ese pececito lo odio. El Bruxile. Me parece la cosa más fea que han hecho un Pokémon. Y... ¿Palque es uno de mis legendarios favoritos? Yo era creo que de los pocos que cogía el Pokémon Perla por encima del Pokémon Diamante. Al menos todos mis amigos preferían siempre el Diamante y todos iban con el Diamante excepto yo que iba con el Perla. Lo bueno es que luego con los exclusivos de versión les podía tocar las narices. Metían Alter y... Ves, el Entei no me parece tan tan horrible. Es de los pocos que se salvan. De versión así de... Venga, Ritmo. O eres un Pikachu o te voy a saltar. Ho, ho. Pero bueno, te salto igual. Ya tengo el PlaySet de Entei Rar. Xerneas, Cashform, Bikini y... ¿Landorus? ¿Landorus, mi hermano? Tío, está jugando igual que yo que empezamos con el tema del pase de batalla. Mi hermano ya ha sacado como 6 Landorus. Y yo llevo no sé cuántos sobres, aún no había visto el primero. Mi hermano ve un Landorus y lo quema, te lo prometo. Solo le sale Landorus todo el rato. X-E-U-T... A ver, ya queda poquito, ¿no? Vale, sí, ya estamos acabando. Vale, bien. Ritmo, 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 ritmo. Acabaremos en una hora de vídeo. Me parece cojonudo. ¿Y a Tropalkia? Vale, aquí creo que ya son todos de Sparky, no de cosas así. Ho, ho. Skleduch y a Tropalkia. Al final voy a pillar el playset de Sparky en tres sobres, ¿eh? Bueno, en tres no, pero... Y el de Ho, ho, igual. Uno detrás de otro. Sparky, 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 Sparky. ¿No decías que te gustaba Sparky? Pues toma. Me gusta el Pikachu EX alternativo. A ver si funciona, si cuela. Si te cuela. Bueno, me da puntitos, pero... ¿Puedes parar de darme parillas, por favor? Vale, oye. La moto pocha en X brillante. Está bien. Y... Otro de los pimientos raros. Me hace gracia la referencia de los pimientos. ¿Por qué cada vez estoy anotando más cartas que quiero comprar? Tú me das igual. Eres un entrenador alter, que está guay, pero... Eso es para mí... O sea, para tenerlos en físico me dan igual. Tú... Tú... Esta siempre viene guay que te salgan, por tener ya la copia. Puntitos. Y... Elmerauds, Volcarona, Spur y Cofragigus. Nada, nada, nada. Y... Me falta uno para el precio de Gastron. Venga. Nada, nada, nada. Y... Tapulele. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada Y otro Londorus Nada, nada, nada Nada, nada Nada A lo mejor me estoy patinando Pero creo que no hay función de intercambio En el Pokémon Life Estaría guay que lo metieran A ver, entiendo por qué no Porque puede dar una serie de problemas bastante tochos La verdad Pero sería una función graciosa De tener Pero podría dar lugar a muchas multicuentas O cosas así Así que la verdad es que podría ser un problema Pero no sé, un juego de cartas Sin poder cambiar cartas Se me hace raro Vale, puntitos Dios, ho, ho, también te digo Me está saliendo uno detrás de otro Fagrigus Y... Y luego Atel Este se jugaba Creo que no Pero me suena a algún Haber visto algún Kilo Brattle Incompetitivo ¿Cuántos nos quedan? 40 sobres Vale, vamos Vamos más o menos bien Aquí la técnica La palquia Es que voy a hacer un set de palquias Que no va a tener sentido Vale, más puntitos Y es verdad Había algunos de 151 sueltos Vale Energía básica Briggi Hamanite Seeking Vistribel Está gracioso Los demás Choque del camión de mudanza La referencia me mola Al juego Plastoisalter Porfa Me hace mucha gracia el Ditto Otro de 151 Magikarp Pikachu Camino de bicis Hitmonchan Raidon Y... Jinx 151 tiene cartas bonitas El Squirtle no me acaba de gustar del todo Pero la verdad es que 151 tiene cartas muy bonitas La verdad Pero el set No sé He visto un poco que ha sido por tema de que Rubius ha puesto a abrir Y la gente se ha vuelto medio loca Y tal Pero hostia Los precios de 151 han hecho cosas muy raras Pero estuve mirando un poco del mercado Y tal Es algo que siempre suelo hacer Cuando decido entrar en un juego Es ponerme a mirar el mercado Un poco como está Y hay cosas un poco extrañas Sin lo X Que por cierto Lo de los códigos Yo no sé dónde están ahora mismo Porque los pondrá El yo del futuro en edición Así que no sé si ya os habéis comido todos O aún faltan Supongo que dejaré uno para el final Hacia el final del todo No en el final exacto Pero hacia el final Y los iré repartiendo así Uh Bonito No sé si me renta más Que me den cartas repetidas Para los puntos O que me den cartas Que me parecen bonitas A ver Tengo tantos sobres Que puedo Supongo que no tengo por qué escoger Puedo tener las dos Uh Ahí me salta una bonita Perdonad El Wap 8 envenenado Tampoco me mola Tío Con lo bonito Que era el Quagsire normal Está guapo Que Balvin Skies Porque sí De repente Por la cara Yo el T1V Me parece bien Uchiwashi A ver La Rainbow De Duraludon No es mi carta favorita Del mundo Pero fea no es Esa no es de las que digo Me la tengo que comprar Pero Es bonita Si me saliera Por ejemplo Me la quedaría Y ya quedan poquitos sobres ¿No? 24 sobres Ok Nada Nada Y Miotic No vamos a dar a cabo en la hora Pero va a estar muy close Y al final no he abierto directo Pero Para la próxima Si que lo pondré en directo O sea Pondré a grabar Y hacer el directo a la vez Porque es mucho más a menos Estoy hablando con vosotros En este proyecto Quería hablar un par de cosas Y quería explicar tal Y he decidido no hacerlo por eso Pero si no Muy probablemente A los siguientes van a caer en directo Casi 100% Otro de 151 Blastoise o Squirtle 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 Ah El miento está guapo Pero no es un Blastoise o Squirtle Blastoise o Squirtle No No Ofa Ofavo Ofavo No eres un Blastoise No No Blastoise No me dan lo que quiero Muy bien Energía brilli Me parece muy bien ¿Me quieres dar un Blastoise? O un Squirtle ¿Me conformo con cualquiera de los dos? No quiere El Palke así Pero el Blastoise no Tío ya no te pido ni el alternativo Dame el normal Aunque sea Me hace ilusión Por favor Energía brilli Energía brilli No 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 El Tinkatown mucho me gusta Tinkatown es otro de los Pokémon que me han flipado nuevos Vale El Nido King este está guapo Pues aún tengo también bastantes más de 150 y uno de los que he pensado Pensaba el Starmy ¿Cuántos nos quedan? Siete sobrecitos Lectabuzz Sheldr Clefable Bonita Tentacul Y Mew EX Este está guay Este es útil Y me mola Porque aparte es Alter Esta es buena carta Esa sí que la voy a usar Ese ha sido un buen hit La verdad Para estar ya en los últimos Está bastante guay Esto Esto Bueno claro Devolving Skies A lo mejor tengo más Porque me habían dado un código de TB Y no sabía si sabría Como la ETB Y te salían los sobres O ya te los metían directamente los sobres Creo que me han metido directamente los sobres Por eso tengo más De los que pensaba Devolving Skies Vale vale Eso tiene sentido la verdad Puede ser por eso Tú 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 Joder no hay un Blastoise Tío Dame uno Quedan dos sobres Blastoise 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 Mewtwo me da Ya estoy Charmeleon no Venasaur no El de agua El de agua Y Fusion Strike Que poco Me quieren 300 sobres Y no veo un Blastoise Pero bueno Tenemos 1814 cartas nuevas 2320 Simbolitos Acumulados Y un montón Y un montón De cartas Bastante bien Un pum Como veis Tengo aquí He estado jugando un poco Os lo enseño por aquí He jugado 20 partiditas Voy 16-4 No está mal El deck Lo tengo tal cual Pero tal cual Tal cual Tal cual Como bien el de Charizard X Aquí ahora lo voy a mejorar Y voy a ponerme a jugar Ya más Más en serio Pero bueno Espera Como ¿Ves? Que no haya una Pestaña de cartas Me toca las narices Creo que tengo que irme aquí Y Poner Aquí formato todo Y ahora ya puedo ver todo A ver Tenemos ya una colección De cartas Bastante más Graciosa Aquí puedo Ordenar por Alter Esto sí que creo Que lo tendrían Que mejorar Tu tu Perrate y púrpura Sol y luna X in Blanco y negro Pero no tienen La opción de Alters ¿No? Me Bueno pues ya me pondré A revisar esto Con calma A ver Ahora La cosa es que tengo Muchísimas más cartas Ya Voy a ponerlo De las que no poseo Porque quiero mirar una cosa ¿Cuánto me cuesta Hacer uno de estos? Pues tampoco tengo Tantos puntitos O sea Me da para conseguir Unas cuantas cartas Que me hacen falta Pero Tampoco son Tantísimos Luego con el pase Y demás Supongo que Farmaré Relativamente Bien ¿Dónde está? Que no me haya salido Ninguno de estos Me da rabia La verdad A ver Este sé que no me puede salir Y tal Y estos ¿Cuánto cuesta? 750 cada uno Pero Este es el de que jugaba yo Bueno No me voy a enrollar Mucho más Que ya El vídeo Más de una hora Así que nada Gracias por haberlo Visto Si habéis llegado hasta aquí Y poquita cosa más En comentarios Dejadme lo que queráis Como he dicho Tenéis todas mis redes En la descripción Twitter Instagram También el acceso al Discord Tenéis todo abajo Y Y eso Si os ha gustado Dadle a like Suscribíos Y activad las notificaciones Y poquita cosa más Nos vemos en el próximo vídeo Adiós